A Sarna con gusto no pica. A Sarna con gusto no pica, ha dicho el ingeniero Carlos Herrera de Calci. Es uno de los dichos que existe. Yo sé, es que le estoy preguntando... A mí me fascinaba, ese mundo me fascinaba. Muchas veces me pregunto por qué, ¿no? Claro, pero de repente los televidentes que nos acompañan nos están entendiendo. En la p*** le he preguntado al exministro cómo era su cabeza, porque claro, yo calculo que salía mucho humo, usted además estudió en la uni, entrar ya a la uni es un misterio del cerebro, y después estudiar ingeniería mecánica eléctrica, ¿no es cierto? Y luego ser profesor de matemática pura ya me parece chino. Y usted dice, Sarna con gusto no pica. A mí me fascinaba la matemática. Y a uno le abre como un mundo que le permite crear muchísimas cosas. Para el que lo puede entender es un mundo fascinante. Usted lo ha dicho. Para quien lo pueda. Ya empezó la discriminación. Para los demás, chino. No, no, es cuestión de gustos. Sí, claro. Es digamos como la música, como la pintura. ¿No es cierto? Si hay una actitud positiva y uno se interesa, lo va a entender. ¿Y qué número le gusta, el cero o el uno? Bueno, los dos son las dos partes del universo. Más me gusta el uno que el cero. ¿Por qué? Porque el uno es más que el cero, porque el uno significa ser y el cero significa no ser. Ser y no ser. Qué interesante, ¿eh? Y es verdad que fue compañero de carpeta en el colegio cuando usted estudió en el norte. Es verdad que su compañero de carpeta fue Luis Castañeda. Sí, sí, así es. Es una amistad, bueno, bastante antigua. Claro. Y ahora usted le está jalando las orejas por todo lo que está haciendo. No, él no necesita. Y hace buen tiempo que lo veo. No, no se ven. Nos veíamos con bastante frecuencia. Cuando él candidateó la primera vez. Ya. A ver, le cuento la anécdota. Yo pasé por Paramonga, iba a hacer las pruebas de unos equipos de generación eléctrica. Había hecho las pruebas y me dijeron que él estaba y lo fui a visitar. Entonces, en esos años me contó que iba a postular a presidente. Y usted le dijo, no, Lucho, no te metas. No, pero hubo una cosa que me gustó muchísimo de él. Ajá. Me dijo, quiero tener un buen plan de gobierno. Ah, ok. Y me pidió que lo ayudase en prepararle el tema de energía. Algunos meses después candidateó, me llamó para eso y lo ayudé. Y yo le sentí, le hablo de la primera vez, no digo que no haya sido en la segunda vez. Le sentí una actitud responsable que me gustó mucho. Lo sintió sincero. Y era el amigo además. Claro, pero y ahora con este tole tole, con este intento de revocar a Susana Villarán, ¿qué le parece su actitud de ponerse en la primera fila? Yo firmo y si sale, yo postulo. Creo que construir lleva al cielo. Destruir no lleva al cielo. Qué buena frase, para la noche. Construir, de todas maneras, te lleva al cielo. Lleva al cielo. Destruir no lleva al cielo. Es verdad. Cualquiera puede destruir, no cualquiera puede construir. La vida tiene sentido al construirla, no al destruirla. Perfecto, ingeniero Herrera Escalci. Me ha encantado conversar con usted después de tanto tiempo. Y cuando usted mira al cielo, se pregunta, ¿en verdad no sabemos nada del sol todavía? Porque la energía que nos llega, y yo creo que recién a nivel tecnológico estamos descubriendo toda la potencialidad. Pero usted como ingeniero debe de saber más. Lo que uno mira es que la existencia de uno no es casualidad. Que hay un sentido de orden en el universo que es imposible que sea resultado del azar. Con tantos elementos en juego, un universo tan ordenado tiene una mano detrás. Ese es mi pensamiento. O sea, que usted cree en Dios. Sí, hay algo superior al hombre. Y si no lo hubiera, por lo menos es importante que el hombre crea que no es lo máximo del universo. Sí, eso es importante. Porque por creernos lo máximo, mire lo que hemos hecho con los combustibles, con todos los recursos. Y con las cosas. Exacto. Eso está en la profesión de ingeniería, ¿no? Cuando uno siente que es una profesión que ha construido el mundo, pero que al mismo tiempo le ha dejado un pasivo tan grande que uno se pregunta si ha hecho bien, si ha hecho enteramente bien o cuál de la tarea salió mal, qué parte de la tarea salió mal. Es verdad. Muy bien. Gran lección que hoy día nos ha dado. Así que se trata de construir y de no traicionar a nuestro país sobre todas las cosas. Sí. Le agradezco mucho, ingeniero Herrera Escalzi. Bienvenido siempre al programa. Muchísimas gracias. Y que le vaya bien. Para mí también, excepcionalmente. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Nos vamos una pausa y por supuesto ya viene el ritmo sabroso de Barreto, esta banda peruana que nos hace bailar a todos. Ya venimos.